¿Qué es lo que hace el trabajo? Son muy pocas personas en el mundo los que hacen este trabajo. ¿Y qué es lo que hizo que él, por supuesto, en tanto tiempo, vaya perfeccionando su actividad, lo que hace, y que cada vez de lugares más lejanos le vayan pidiendo la traducción de sus partituras? Todo eso confluyó a que hoy estemos todos acá, en este lugar que representa a cada uno de los santafesinos y santafesinas, lo que va a terminar con la entrega de un cuadro que esperamos que esté en un muy buen lugar. Lo noto porque ya estás muy quebradito. En definitiva, lo que estás haciendo es construir una sociedad de iguales, una sociedad más inclusiva, y realmente ese compromiso es el que hoy queremos destacar particularmente de tu trabajo. Siempre remarcamos que hay una palabra que por ahí nos cuesta construir, pero que queremos construir, que es la empatía. Y tu trabajo tiene que ver con esto, como la empatía, como herramienta de construcción política y de construcción de una sociedad más justa. De a poco, cuando uno va creciendo, las puertas se van abriendo. Y bueno, empezó a llegar gente ciega que, bueno, le hice una partitura a uno, a otro, a otro, y eso se fue pasando de boca a boca. Y llegué a Nigeria, a Nigeria, con el señor David Yola Agagu, una persona que hablábamos en inglés, porque ninguno de los dos, o sea, él no hablaba español. ¿No? Entonces había que hablar en inglés para... Y entonces, bueno, le hice partituras a él, pero nunca yo dimensioné nada, porque a mí lo que me preocupaba, que hasta el día de hoy me preocupa, es que la persona ciega tenga el material para estudiar. Ustedes vieron recién unos videos y veíamos cómo estudiaba una persona ciega. Ustedes veían que pasaba el dedo índice de izquierda a derecha, porque la música es lineal, no es quizás polifónica a la visión como la vemos nosotros. Y una vez que la persona lee, puede memorizar, luego interpreta. Los músicos con vista podemos leer e interpretar al mismo tiempo. Esto no quiere decir que la persona estudie más lento, pero sí quiere decir que tiene que tener el material, porque eso sí produce a veces una lentitud. Y si la persona ciega no tiene el material, se transforma en una barrera que tenemos que eliminar directamente.